Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial de cómo crear una API en Spring Boot usando el lenguaje Java. En este caso es un muy pequeño y sencillo proyecto, pero que nos va a servir para explorar las bases de este proyecto, de este framework, perdón. Lo que vamos a hacer es crear una API REST que vamos a poder consumir desde cualquier lenguaje. Para probar voy a usar POSTMAN en este caso, ya después veremos cómo se consume, tal vez lo conecte con otros tutoriales, veré lo que hago. El punto es que vamos a ver cómo usar Spring Boot para crear una API, exponerla, una muy simple ya dije, y ligar esta API obviamente va a traer sus datos de una base de datos. ¿Qué base de datos va a hacer? Va a ser MySQL. Entonces vamos a traer de MySQL, lo vamos a exponer en la API y eso es todo con Spring Boot. Como lo dije es un proyecto sencillo, pero a partir de esto puedes crear más módulos del sistema, viendo cómo se crea algo básico. Por cierto, cabe mencionar que vamos a usar JSON para el intercambio de datos. Entonces tú puedes iniciar tu proyecto de Spring Boot como quieras o puedes tener ya uno como tú gustes. Yo antes lo hacía con gradle init, ahora lo voy a usar, voy a hacerlo con Spring Initializer. En este caso, esto digamos que es de la web oficial de Spring, entonces siempre va a ser actualizado y todo eso. Aquí que vamos a seleccionar en proyecto, seleccionamos gradle project en lenguaje Java. Recuerda que si tú sabes más o tú conoces de esto, puedes elegirlo a tu conveniencia. Yo solo te estoy diciendo cómo se hace normalmente la versión la que esté recomendada. No tomes un snapshot porque en ocasiones esas versiones no son estables. Todo lo voy a dejar así, en demo demo. Y aquí voy a poner y el nombre del paquete. Recuerda que esto va a estar en el encabezado de todos los archivos Java y va a decir package.com.example.demo. Entonces le voy a poner mi.parcybyte.api. Algo así. Y lo demás lo dejamos como está. Tú puedes personalizarlos bajo tu propio riesgo. Lo generamos y nos va a dar un punto zip. Ese punto zip lo debemos colocar en donde vayamos a tener el proyecto. Bueno, lo debemos extraer. Entonces yo voy a guardarlo aquí. Voy a abrirlo. Voy a extraerlo aquí. Y voy a mover todo su contenido aquí afuera. Entonces ahora viene la parte en la que vemos el código. Digo, tú puedes elegir cualquier ID de tu preferencia. Yo lo voy a hacer con Visual Studio Code, que es un editor de texto que no tiene, digamos, configuración específica. Es decir, varios te enseñarán con NetBeans, varios te enseñarán con IntelliJ, etc. ¿Puedes usarlos? Sí. Pero yo te voy a enseñar, digamos, la manera manual para que aprendas cómo es que funciona desde la base. Y después ya puedas adaptarlo a otros IDs, etc. Entonces yo voy a abrirlo con Code. Entonces ya tenemos aquí abierto el proyecto. Voy a acercarlo un poco. Y entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a analizar un poco. El código obviamente está en Source, Main, Java. Aquí está la clase principal que va a ejecutar nuestra aplicación. También tenemos como en todos los proyectos de Java el método Main, que se va a ejecutar. Lo diferente de aquí es que iniciamos la aplicación de Spring Boot. Esto está generado ya automáticamente. Y aquí va a residir todo nuestro código. En Source, Main y el nombre del paquete. En este caso le puse mi.parcybyte.api. Y aquí arriba lo dice. Toma en cuenta eso por si después tienes que copiar el código o cosas así. En ocasiones se confunde uno por el package. Entonces, eso es lo del código. Lo voy a dejar ahí. Pero también tenemos que analizar el void.gradle. En este caso tenemos aquí las dependencias. Siempre que tú quieras un nuevo paquete o algo así, o sea, una nueva dependencia, la vas a agregar aquí. En este caso vamos a agregar una dependencia. Yo al final te voy a dejar el proyecto ya con todas estas dependencias, pero es importante que sepas cómo está compuesto. En este caso la dependencia es esta. Es muy parecida a la de arriba, pero es StarterWeb. Entonces, aquí listamos las dependencias. ¿Y cómo se instalan? Se instalan al ejecutar Gradlew Botrun. Pero vamos a ver poco a poco. Entonces tenemos aquí ya las dependencias. Y vamos a ejecutar el programa. Tienes que abrir una terminal en donde esté el proyecto. Si tú usas el CMD, simplemente navega hasta donde esté. Yo uso Visual Studio Code, ya tiene la terminal integrada. Entonces simplemente la abro y escribe Gradlew Botrun. En este caso Gradlew Botrun es este de aquí. O bueno, Gradlew Botrun me parece que se toma este para Windows. Y bueno, lo único que tienes que hacer es escribir esto para ejecutar siempre tu proyecto. Entonces esperamos. Esto va a resolver las dependencias, va a hacer todo. Y entonces ya está iniciado. Esto puede tardar más o menos dependiendo de tu internet, de si ya has creado otras aplicaciones. Porque me parece que se queda en caché. Entonces, de hecho nos dice que ya está escuchando en el puerto 8080. Tan solo con agregar la dependencia que vimos de StarterWeb. Si no la agregamos, no iba a pasar, bueno, no iba a estar el servidor. Entonces ya se está ejecutando correctamente. Ya dice que se está ejecutando por 35 segundos. Entonces ya está nuestra aplicación. Si visito ahora en el navegador, me va a dar un error, pero ya me va a dar un error. Es decir, ya me está diciendo que se está ejecutando algo en el puerto. Yo abro esta página y me dice que hay un error de sitio web, pero ya no me dice que la página no se encontró. Bueno, ya no me lo dice el navegador. Me lo está diciendo el servidor, pero ya está el servidor. El punto es que vamos a seguir. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué sigue? Vamos a crear un controlador. Un controlador en donde vamos a poner, a exponer nuestra API. Para probar un poco, vamos a crear primero simplemente un digamos hola mundo. Entonces creamos un controlador, una nueva clase. Puedes llamarle como tú quieras. Yo lo que te recomiendo es que siempre le pongas el mismo nombre. Bueno, la misma convención a tus clases. Es decir, aquí se llama alumnos controller. No vayas a poner después controlador profesores, por ejemplo. Puedes tú ponerlo como te acomodes. Yo lo voy a poner así. Y vamos a escribir el siguiente código. Aquí tenemos el código. Indicamos primero el paquete al que pertenece la clase. Bueno, eso ya me lo voy a saltar porque digamos que ya es algo básico. No tiene nada que ver con este tutorial. Y ahora, todo esto de las anotaciones de rest controller y request mapping vienen en este paquete. Le importamos por eso. En este caso usamos request mapping. Estamos indicando la ruta que van a tomar todos los métodos dentro del controlador. Es decir, yo para acceder a este método voy a escribir diagonal alumnos, diagonal hola. De este modo digamos que agrupamos. Ahora dentro de la clase puedo tener cualquier método con cualquier nombre y cualquier valor de retorno. Lo que importa aquí es la anotación. Existe request mapping y también existe, por ejemplo, un atajo que es get mapping. Request mapping, debemos indicar el valor que va a estar en diagonal hola. Y también indicamos el método que va a ser método get. Es decir, cuando se visite esta página se va a ejecutar esto en diagonal hola. Y ya. Pero también está el atajo de get mapping que nos puede ayudar a omitir esto. Yo prefiero hacerlo así. Y entonces en este caso dice que vamos a regresar una cadena. Así que solamente regreso una cadena. Así de simple. Voy a detener esto y vuelvo a ejecutar todo el programa. Esperamos a que se ejecute. Ya está ejecutando. Ya está en localhost 8080. Yo visito alumnos barra hola. Me parece que era hola. Y ya me dice que funciona. Entonces ya tenemos el servidor y ya estamos conectando un controlador que simplemente está aquí. No tenemos que importar porque Spring y las anotaciones hacen toda la magia. Entonces no es como que aquí tenemos que importar y decirle que use ese controlador. Sino que se descubre automáticamente. Entonces ya tenemos esto. Ahora es momento de que empecemos a crear realmente la API. Para ello vamos a crear una clase de alumno. Es decir, una clase normalita de Java. Sería alumno. Y aquí vamos a usar otras anotaciones también. Vamos a definir los valores del alumno que sería string nombre. Y también un long id. Pero vamos a agregarle anotaciones en un momento. Esto que estamos creando aquí va a ser llevado a nuestra base de datos. A nuestras tablas. Cuando conectemos ya a MySQL. Es decir, aquí estamos definiendo esto que se va a convertir en tabla automáticamente. Entonces, vamos a crear las anotaciones. Antes de seguir creando las anotaciones de nuestra clase. Debido a que será una entidad. Es decir, será traducido ya a una tabla en MySQL. Debemos ya crear y preparar los datos para la conexión. Lo que tenemos que hacer es agregar otras dependencias. Que van a ser de JPA y el conector de Java a MySQL. Como siempre, recuerda simplemente pégalo. En este caso, yo te lo voy a dejar ya colocado así. Y al ejecutarse se van a instalar. Y después tenemos que venir aquí a Application Properties. Y debemos de agregar esto. En este caso, estamos indicando cómo se van a hacer, digamos, las migraciones. Para que se vayan creando las tablas. Y configuramos la URL. Esto es así de JDBC 2.MySQL 2. Barra, barra. El host, que será localhost en el 3306. Por defecto. Diagonal, nombre de la base de datos. Y esto lo dejamos así. El nombre de usuario y la contraseña. En mi caso, yo no tengo contraseña. Es decir, es una cadena vacía. Y el nombre de usuario es root. El dialecto lo dejamos en MySQL 5. Y así queda configurado. Entonces, antes de que continuemos, vamos a crear la base de datos. Tú puedes usar phpMyAdmin o cualquier herramienta que te guste a ti. Yo lo voy a hacer desde la línea de comandos. Entonces, voy a crearla así. Ya existe. Y ya aquí está el usuario. La contraseña vacíos. Listo. Y también tenemos la URL. Entonces, ya configure mi Application Properties. Ya hice esto. Ahora, ¿qué sigue? Volvemos a alumno. Y lo que vamos a hacer es importar primero las anotaciones. Y ahora, muy importante. Antes de la clase debemos indicar que es una entidad con la anotación Entity. Ahora, recordemos este parámetro que era el ID. Antes de él, agregamos la anotación de ID. Para que, aunque suene redundante, Spring sepa que ese es el ID. Y que va a ser un valor generado automáticamente. ¿Con qué estrategia? Automática. Lo que se va a hacer es que se va a ir incrementando. Va a ser un ID de autoincremento. Y abajo tenemos el nombre. En este caso, estos dos valores, estas dos anotaciones afectan al ID. Si nosotros tuviéramos aquí otra anotación, afectaría al nombre, etc. Ya después se puede agregar validación, etc. Ya lo tenemos entonces. Es una clase. Recuerda, se llama alumno. Tiene que tener la clase public class alumno. Tiene los parámetros. Y obviamente esto puede tener getters, setters y todo eso. Es una clase al final de todo. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto. Recuerda que en ocasiones tiene que descargar dependencias y todo eso. Se van a empezar a crear las tablas, etc. Y voy a detenerlo. Porque quiero mostrarte. De que si nosotros vamos a la base de datos y vemos las tablas, vemos que ya están creadas. Aparte de hibernate sequence, ya tenemos la tabla de alumno. En este caso solo tiene dos cosas, el ID y el nombre. Entonces ya lo que sigue es que ahora vamos a crear los cuatro métodos de agregar, eliminar, etc. Entonces, antes de eso necesitamos crear un repositorio, que es el que va a ayudarnos a interactuar con la base de datos. Y ya vamos a llamarla desde nuestro controlador. Entonces voy a crearlo aquí, alumno.repository. Y lo mismo, en este caso debe ser una interfaz que simplemente extiende de repositorio de Spring. Como lo dije, tenemos nuestro repositorio, que simplemente es una interfaz. En este caso, importamos el crew.repository, que va a ser una interfaz, ya lo dije anteriormente. Le damos el nombre de alumno.repository. Lo único que estamos haciendo aquí es definir el modelo, es decir, la clase que se va a estar gestionando con este repositorio. Y el ID, el tipo de ID. Entonces, ya con esto, nosotros ya podemos interactuar directamente con la base de datos, para guardar, etc. Entonces, vamos a alumnos.controller. Y aquí ya tenemos la inyección de alumno.repository, que con la anotación de auto.wires, se está, digamos, inyectando automáticamente. Entonces, a ver, repasando, importamos la anotación. La colocamos acá y estamos inyectando el alumno.repository. Esta clase, recordemos, está aquí definida. Es simplemente, de hecho, es una interfaz, que lo que va a hacer es que va a definir el modelo con el que se está trabajando. Entonces, está así y así. Ya con esto, ya podemos comenzar a trabajar más allá. Lo que vamos a hacer ahora es probar. AlumnoA es igual a new alumno. En este caso, no tengo constructores en el alumno, así que voy a crear uno, solo para ejemplificar. Entonces, en este caso, así está el constructor. Y aquí lo voy a colocar el nombre. Después, ya tenemos el alumno. En este caso, lo estoy creando aquí manualmente, solo es para probar. Entonces, al alumno.repository, vamos a guardar este alumno. Le estamos pasando un parámetro de tipo alumno. Y después de guardar, bueno, no hacemos nada, simplemente estamos regresando a la cadena. Es decir, esta URL se va a seguir comportando de la misma manera. Vamos a ver si compila y todo eso. Entonces, cuando yo vaya a la URL, ya al visitarla, me devuelve lo mismo y todo, pero ya se debió haber guardado este alumno. Entonces, voy a abrir otro terminal para no interrumpir esta. Y uno, root-p. Y en este caso ya está el alumno. Si yo aquí hago varias actualizaciones, ya se van a estar mostrando más. Ahora, ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer ahora es que ya vamos a crear realmente la API. Ya vimos cómo crear un valor. Pero en este caso el valor nosotros lo colocamos. ¿Cómo lo hacemos para que venga de la petición HTTP? Para que esté expuesto en la API esto. Entonces, vamos a colocar los cuatro métodos. Entonces, ya tenemos aquí nuestro controlador completo. Tenemos igual al repositorio anteriormente mostrado. Pero ya tenemos aquí métodos como crear alumno, obtener todos, eliminar y editar. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver primero el de crear alumno. Tiene la URL diagonal crear. Y ahora vemos que debe ser en el método post. Ahora, estamos recibiendo un argumento y gracias de nuevo a la magia de las anotaciones y de Spring Boot, ya estamos casteando o convirtiendo o como lo quieran interpretar ustedes, el cuerpo de la petición ya lo estamos convirtiendo a una clase, clase alumno. Que estamos recibiendo aquí como el parámetro alumno. Entonces, ya tenemos eso y ya estamos recibiendo el argumento, bueno, el parámetro alumno. Y lo que estamos haciendo es que simplemente estamos invocando a alumnos-repository.save como anteriormente, pasándole al alumno, el alumno que ya viene de la petición. Y que va a devolver alumnos-repository.save, va a devolver el alumno ya creado. Ahora, obtener. Obtener, recordemos el requestMapping, va a ser en diagonal obtener con el método get. El método, este método, la función, bueno, o el método de Java puede tener cualquier nombre. Y va a devolver un iterable de tipo alumno. Y que vamos a hacer, que vamos a usar de nuevo el repositorio con findAll. Es para devolver todos los datos. Después tenemos el de eliminar. Me parece que no puede haber datos en una petición delete. Entonces, lo que hacemos es que el id lo vamos a extraer de la url. Es decir, para eliminar tenemos que hacer una petición delete. Diagonal, alumnos, diagonal, eliminar, diagonal y el id del alumno. En este caso, con la anotación pathVariable, nos va a dar el id. Los vamos a extraer. Y entonces, ejecutamos deleteById. Y le pasamos el id. Todo esto lo estamos haciendo en el repositorio, que ya vimos anteriormente, que simplemente es una interfaz. Y finalmente, el de actualizar, que va a recibir igualmente un alumno, traído desde la petición del HTTP. Y de nuevo invocamos a save. Aquí la diferencia es que este alumno ya va a tener id. Por lo tanto, se va a actualizar en lugar de insertarse. Entonces, ya lo tenemos. Y vamos a correr nuestra aplicación. Bien, ahora, si venimos acá a alumnos, diagonal, obtener. Ok, en este caso me ha dado un error, porque dice que no hay constructor por defecto. Y es porque anteriormente creamos un constructor. Entonces, lo único que vamos a hacer es eliminarlo. O crear uno con parámetros vacíos. Bueno, sin parámetros. Y voy a tratar de ejecutarlo de nuevo. Y me parece que ya está. Otra vez vamos allá. Y entonces, ahora sí, ya tenemos la lista de todos los alumnos que estaban insertados. Recordemos que estos los insertamos anteriormente al estar visitando la página de diagonal hola, que se estaba creando un nuevo alumno en cada vez que lo visitábamos. Entonces, ya tenemos esto. Ya sirve el método obtener. Los otros métodos no podemos hacerlos con el navegador. Así que vamos a pasar a consumirlos con Postman. En este caso, yo ya aquí lo tengo ya listo. Entonces, tenemos la primer petición, que es Post. Va a ir a esta URL o enlace, como se les llamen, alumnos, crear ese tipo Post. Y en el body va a llevar como JSON el valor del alumno. Que en este caso, solamente lleva un nombre. Entonces, nosotros le enviamos y me lo devuelve ya con ID. Es decir, todo fue correcto, porque además me devolvió el status 200 y todo bien. Si yo creo otro, por ejemplo, Luis123. Yo envío la petición y ya está correcto. De hecho, cuando yo vengo aquí de nuevo y consulto a los alumnos, ya están aquí. Eso ya lo tenemos entonces. Ahora, seguimos. Vamos ahora a obtener. Esto ya lo vimos en el navegador. Y nosotros obtenemos los alumnos. Y ya aquí están todos los valores en un arreglo, como JSON. Esto se ve bonito, digámoslo, porque ya está transformado, ya está arreglado bonito. Pero normalmente al consumirlo con un lenguaje de programación, no vamos a tener problemas al parsearlo. Ahora, si te preguntas, solo como dato curioso, si te preguntas por qué esto sí lo podemos hacer desde el navegador. Es porque estamos haciendo una petición get. Y normalmente cuando visitamos una página, se hace una petición get. Entonces, por eso es que esto funciona tanto desde el navegador como desde postman. Ya para el método post, delete y put, son otras cosas. Ahora, vamos al de eliminar. En este caso, me parece que si el id no existe, no va a generar error. Por ejemplo, yo elimino este. Bueno, si en este caso sí que dio error. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que pasa. De nuevo, para ver qué pudo haber sido. Yo supongo que es porque no existe. Vamos a ver. Aquí está el error. Entonces, dice que no existe con el id 500. Entonces, con el id 5000, perdón. Entonces, bueno, acabamos de comprobar que en este caso si el id no existe, va a dar un error. Y ya en la API, al consumirlo, nosotros vamos a ver el código de respuesta, que en este caso es 500. No fue 200, así que hacemos algo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un id verdadero, o bueno, uno que exista. El 1, por ejemplo. Aquí lo obtenemos de obtener, valga la redundancia. Ponemos el 1, lo enviamos y me regresa a true. Después, vengo otra vez y obtengo todos. Y ya no está el 1, ya solamente está desde el id 2. Y ahora, actualizar. Actualizar, vamos a ver, por ejemplo, este. Voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Recordemos que es el método put. La url es alumnos actualizar. Y en el body, como raw, voy a colocar esto sin la coma. Y ahora tiene el id 2. Entonces, como yo ya estoy enviando el id, se va a actualizar. Aquí lo obtuvimos ahora y vemos que está así. Voy a actualizarlo, es decir, voy a modificar esto. Voy a poner, por ejemplo. Esto, aunque bueno, este no es un nombre de alumno. Con el id 2. Yo lo envío y ya me lo devolvió y ha actualizado. Yo vengo aquí de nuevo a obtener. Y ya está actualizado. Y de hecho, obviamente, todo esto está ligado a la base de datos. Aquí lo tenemos. Aquí está todo. Y todo eso se está haciendo a través de esta API que estamos exponiendo en nuestro controlador. Así de simple. Tenemos entonces el repositorio que simplemente indica cómo vamos a conectar todo esto. Tenemos la clase principal que va a ejecutar la aplicación de Spring Boot. Tenemos la clase alumno que va a representar una entidad de nuestra base de datos. Y tenemos el controlador que ya lo había mencionado. También recordemos que son importantes las dependencias. Y eso es todo. Al correrlo con Radly Bot Run, se está ejecutando. Y ya podemos consumirlo con cualquier lenguaje. En este caso, lo estamos haciendo con Postman para probar las peticiones. Podríamos usar cualquier otro lenguaje. Ya nada más, para terminar, no sé qué tal se comporte con Cores. Es decir, con eso de que no se pueden hacer peticiones en orígenes diferentes. Por ejemplo, si yo le hago una petición desde localhost 2.80. No sé si me va a respetar que yo le haga una petición al 80.80 desde el 80. Es decir, en dominios diferentes. Es como si yo quisiera consultar datos de Facebook desde Google. O sea, los dominios no son los mismos. Entonces, vamos a hacer esa comprobación. Ok, ya lo comprobé. En este caso, no podemos hacer peticiones de dominio cruzado. Es decir, yo estoy en localhost, en el puerto 80. Yo no puedo hacer una petición aquí con JavaScript. En este caso, es fácil de solucionar. Simplemente tenemos que agregar que si queremos que se comparta a través de Cores. Así que venimos acá en el controlador. Y agregamos otra anotación que sería arroba cross origin. Y podemos hacer peticiones desde el origen de HTTP 2.00 barra barra localhost. Si te estás consumiendo desde otro puerto o otro dominio, simplemente colócalo aquí. Volvemos a ejecutar. Ahora, aquí tengo una pequeña demostración de cómo consumir con JavaScript, solo para probar que Cores funciona. Entonces, simplemente estoy consumiendo los alumnos e imprimiendo el arreglo de alumnos. Ahora, yo vengo aquí, a donde lo tengo. Y aquí va a estar en la consola. Ya lo estamos consumiendo con JavaScript. Si yo vengo aquí y quito la anotación de cross origin. Ahora, vengo aquí de nuevo. Y me está denegando la petición porque dice que no existe un encabezado que esté permitiendo Cores. Entonces, de este modo, podemos habilitarlo. Ya vimos que funciona. Simplemente colocamos esto. Y si tuviéramos otro controlador, pues simplemente lo colocamos igualmente en aquel. Y así es como funciona esto. Entonces, ya con esto podemos crear una API y aceptar peticiones de cualquier lugar, etc. Ya veremos en próximos tutoriales cómo es que podemos consumirlo a través de distintas aplicaciones o lenguajes de programación como lo es JavaScript. Eso es todo. Recuerda que te voy a dejar todo este código ya completo en mi blog. Agradecería si te suscribes, si lo compartes, si activas las notificaciones. Y nos estamos viendo en el siguiente video.